Si vino a las producciones, te trae las guardianas Voy triste por la noche, no encuentro consuelo a mi pobre corazón Yo te di mi cariño, pero tus mentiras me han llenado de dolor Tu juraste ser muy fiel, como tonta te creí, sin pensar que esto me pasara a mi No se juega con amor, pero esa es tu verdad, se que un día muy caro pagarás Voy triste y sola por el mundo, pero se que un día, tu, tu la pagarás Voy triste por la noche, no encuentro consuelo a mi pobre corazón Yo te di mi cariño, pero tus mentiras me han llenado de dolor Tu juraste ser muy fiel, como tonta te creí, sin pensar que esto me pasara a mi No se juega con amor, pero esa es tu verdad, se que un día muy caro pagarás Y aquí estamos otra vez, en nuestro volumen 3 ¡Guardiana! ¡Guardiana! Ven triste y much laterad Yo te di mi corazón, yo te di mi corazón Me inventiste y much laterad Te burlaste de mi amor Me mentiste y much laterad Yo te di mi corazón Me mentiste y much laterad Te burlaste de mi amor Me diste y mudaste, yo te di mi corazón Me diste y mudaste, te burlaste de mi amor Me diste y mudaste, yo te di mi corazón Me diste y mudaste, te burlaste de mi amor Oh no, 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 no Y aquí estamos otra vez, guardiános, volumen 3 Vuelve, te lo pido por favor Vuelve, mira el fruto de este amor Estoy vacía aquí por dentro Esperando amor que vuelvas ya Vuelve, te lo pido por favor Vuelve, mira el fruto de este amor Estoy vacía aquí por dentro Esperando amor que vuelvas ya No quiero pensar que no supe amarte O que nunca supe ser mujer Hoy ya no soy tu diosa Hoy ya no soy tu niña Y no entiendo amor por qué será Hoy ya no soy tu diosa Hoy ya no soy tu niña Y no entiendo amor por qué no estás Te vas, me dejas sin tu querer Pero yo me quedo con lo más grande de todo mi ser Vuelve, te lo pido por favor Vuelve, mira el fruto de este amor Estoy vacía aquí por dentro Esperando amor que vuelvas ya Vuelve, te lo pido por favor Vuelve, mira el fruto de este amor Estoy vacía aquí por dentro Esperando amor que vuelvas ya No quiero pensar que no supe amarte O que nunca supe ser mujer Hoy ya no soy tu diosa Hoy ya no soy tu niña Y no entiendo amor por qué será Hoy ya no soy tu diosa Hoy ya no soy tu niña Y no entiendo amor por qué no estás Hoy ya no soy tu diosa Hoy ya no soy tu diosa Hoy ya no soy tu niña Y no entiendo amor por qué será Hoy ya no soy tu diosa, hoy ya no soy tu niña Y no entiendo amor por qué será Si di notas producciones, te trae Las Guarrianas Para los que no creyeron, aquí estamos otra vez Las Guarrianas, volumen 3 Perdonaste y me alejo de ti yo nuevamente Perdonaste y me alejo de ti yo nuevamente Pero no te quedas solo, te dejo mi corazón Pero no te quedas solo, te dejo mi corazón Mi partida es para un porvenir No es por causa de un desamor Solo Dios sabe que te amo Tu nombre es mi oración Y mi aliento para calmar mi dolor Solo Dios sabe que te amo Tu nombre es mi oración Y mi aliento para calmar mi dolor En el día eres mi inspiración Por las noches llora el corazón Llora, llora, llora mi corazón Llora, llora, llora mi corazón Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Perdona si me alejo de ti y yo nuevamente Perdona si me alejo de ti y yo nuevamente Pero no te quedas solo, te dejo mi corazón Pero no te quedas solo, te dejo mi corazón Mi partida es para un porvenir No es por causa de un desamor Solo Dios sabe que te amo Tu nombre es mi oración Y mi aliento para calmar mi dolor Solo Dios sabe que te amo Tu nombre es mi oración Y mi aliento para calmar mi dolor Por fin